Hola chicas, ya estamos aquí, otro día más, perdonarán las fachas, pero tengo una infección en el ojo derecho y no he podido pintarme como yo quisiera o como yo acostumbro, pero bueno ya estamos aquí para hacer un nuevo video y hoy les voy a hablar del tag que traigo en mi bolso y mi bolso es este. Y bueno, es bastante sencillo, es en Animal Print y empezamos. Lo primero que traigo en mi bolso, como verán, como se alcanza a ver, es mi cartera. No puede faltar a donde quiera que yo salga, mi cartera es esta, es un poquito grande porque aquí meto mis tarjetas. Meto fotos, meto una florecita que tengo desde hace muchos años y que significa algo muy especial para mí. Es también muy discreta la cartera, pero me gusta porque acá puedes meter tu celular y llevarlo si nada más quieres llevar como tipo bolsa tu carterita. En la parte de acá es donde se mete el money money y los billetitos. También llevo este gel antibacterial para las manos porque ya ven que luego las combis y el transporte o que si el niño ya agarro la tierrita, lo que sea. Me gusta este blumen porque no lo siento tan pegajoso como todos los demás. También llevo esta sombrilla porque ya ven que este tiempo está bien loco y si salgo tengo que llevar la sombrilla por mi hijo porque si llueve ya por lo menos que se tape él y todo listo. Llevo mis llaves, mis llaves, mis llaves, tengo pues bastantes pero son de tres casas entonces amerita, ¿no? Mi cosmetiquera, una chiquitita, aquí, bueno no les voy a abrir porque si empiezo y saco y les muestro se va a hacer muy largo el video y ahorita es lo esencial que llevo en mi bolso. Ya si quieren un video de que llevo en la cosmetiquera y aparte que llevo en la bolsa cuando llevo a mi hijo a algún lado ya esa es otra historia porque llevo las toallitas, juguetes, todo, todo, esa es la barnibolsa porque de ahí saco todo. Igual si quieren que les muestre lo que llevo en la bolsa cuando salgo con mi hijo espero que me lo hagan saber. En esta bolsa también llevo un post-it porque a veces se necesita apuntar a alguna cosa entonces llevo este y un bolígrafo para la emergencia. Llevo mi celular, mi celular que ya lo he tenido un poquito abandonado porque se me está descomponiendo pero aquí está mi celular. También llevo esta pequeña sabanita porque a veces mi chamaco se duerme y pues si hace sol lo tapo, si hace viento lo tapo, si hace frío lo tapo yo, para todo cuando se duerme tapo a mi bebé. También traigo esta carterita chiquita que no es muy estorbosa y que aquí regularmente solo traigo las moneditas. También suelo cargar con un paquetito de dulces, en este caso fueron unos, ¿cómo se llaman? Gudukubus, se llaman en mi tiempo eran subus, pero bueno. Y llevo este pedacito de papel. Ahorita en realidad me falta más porque suelo cargar más, pero esta vez fue algo discreto lo que traigo en la bolsa. El perfume que hoy usé, que es el amor-amor. Y pues bueno, ya eso es todo. Tengo unas moneditas regadas. Mi bolsa trae unos compartimentos aquí, dos para guardar alguna cosa y es muy amplia. Es bastante amplia y me gusta porque su broche es de este tipo. Lo presionas y cierra. Eso es todo lo que hoy llevo en mi bolsa y como les comentaba, este es un pequeño videíto. Nada más para que se den una idea de lo que yo suelo cargar en la bolsa, aunque esto no es lo que siempre cargo. También se me olvidaba el espejito por alguna cosa. Eso es lo que cargo, pero les digo, si quieren que les muestre lo que es regularmente. Llevo en la bolsa siempre que salgo, es una maletita más o menos. Donde traigo las cosas de mi hijo, mis cosas, ahí traigo todo. Espero que me dejen sus comentarios o algún otro tipo de video que quieran que haga. Algún maquillaje, algún tutorial, algún tag, preguntas para conocerme más. Yo se los voy a hacer. Como les decía, estoy comprometida a hacer este tipo de videos. Gracias a ustedes, a su apoyo. Y espero que me sigan viendo. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.